Juega al fútbol, béisbol y basquetbol Me paran mal sin pensar más que en alcohol Juega a ser macho, guapo y material El curso acabó y Johnny sigue igual Johnny no sabe leer El perro no llegó y se perdió mi placer Johnny no sabe leer No ofrendió nada que le ayude a él Johnny sabe bailar, Johnny sabe amar Johnny se siente el re del lugar Johnny sabe ganar, Johnny sabe mandar Johnny sabe peregar, Johnny sabe eructar Johnny no sabe leer El perro no llegó y se perdió mi placer Pero Johnny no sabe leer No ofrendió nada que le ayude a él Fue del macho el error Oh no Fue de su madre el error Oh no O fue de la sociedad Oh no Fue de Johnny el error No ofrendió nada que le ayude a él No ofrendió nada que le ayude a él Fue del macho el error Oh no Fue de su madre el error Oh no El presidente el error Oh no Fue de Johnny el error Oh no Fue de su madre el error Yo no sabe bailar, yo no sabe amar Yo no se siente el re del lugar Yo no sabe ganar, yo no sabe mandar Yo no sabe pelear, yo no sabe eructar Yo no sabe leer, yo no sabe leer Yo no sabe leer Viendo la televisión, ya ni pierdo la razón Provisión de novedad y metes de publicidad Juegos electrónicos, programas, policía Con genética y datos como ideas ¡Gracias! ¡Gracias!